En la narración de este choque, un servidor, Carlos Martínez. Y para el análisis técnico, tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado, Maldini. Eso es, Carlos. Saludos cordiales. Es un placer para mí estar hoy aquí. El himno nacional de Argentina resuena en el estadio. El himno nacional de Argentina. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. Sergio Romero en la portería. Musacchio. Roberto Pereira. Jabaleta. José Funes Mori. Mascherano. Viglia. Manuel Lanzini. Messi. Vivala. Higuaín. ¡Comienza el choque! Repetido inicial de este partido. Marcará el comienzo de la segunda mitad de la temporada. ¡Qué buen pase! ¿Podrá disparar? ¡Se ha ido por poco! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. ¡Ateria! 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 ¡O hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡La cuelga rápido! ¡Argentina! ¡Que se lleva la palma en el registro de goles a favor! ¡Son absolutamente devastadores en ataque! Viglia está examinando las opciones. ¡Forzaron un nuevo saque de banda! ¡Argentina! ¡Se mostró intratable en el pasado enfrentamiento entre ambos equipos! ¡La afición no deja dudas de que espera asistir a más de lo mismo aquí y hoy! ¡Grandísimo control! ¡Balón largo al otro costado! ¡La centra! ¡Otro centro! ¡Messi! ¡Balón templado! Busca una fisura en la línea defensiva. ¡El portero la manda lejos! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Sensacional! ¡Balón directo a la banda! ¡Centro de Zabaleta! ¡Llevaba toda la intención! ¡Bastante ha hecho, me parece, amigo, un contestar el remate! ¡Bien jugado! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! ¡José Funes Mori! ¡De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata! ¡Balón! ¡Jabaleta! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡José Funes Mori! ¡Roberto Pereira! Busacchio Biglia Mascherano Biglia La mete al área Sale de la presión Han atajado el peligro El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Pega fuerte hacia adelante Supera la defensa por alto Mascherano Cambia el juego hacia Dibala Dentro de Dibala Sí, está disculpándose por lo bajini Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie Y menos a un compañero La controla Messi Balón por alto entre líneas Ahí sabes que no se puede jugar Esta vez le han pitado fuera de juego Pero no se frenará ante eso Va a seguir jugando de la misma forma Hasta que arranque en posición correcta Balón largo del portero Balón largo del portero Balón templado Gran trayazo Ha generado una gran ocasión Sí, el envío ha sido soberbio Es una pena que lo hayan desperdiciado Pasa hacia el costado La recibe Messi No ha sido mal envío Pero la defensa ha estado soberbia Yo creo que ha cubierto bien la marca Falta La acción ha sido clara Como era de esperar Una tarjeta amarilla Bueno, se la estaba buscando Ya le habían hecho la última advertencia La defensa la manda lejos esta vez Balón raso al hueco Opta por jugarla más allá del centro del campo Abre el juego a la banda ¡Posición correcta! Prueba el pase al hueco con toda la intención Muy buen despeje Y además muy largo Roberto Pereira La manda lejos Y no se complica La mete Y se iban Biglia La manda arriba Y la juega la banda Aprovecha el hueco en la banda ¡Qué buen corte! Estuvo listo Y evitó el peligro ¡Balón templado! Se reanuda el juego sacando de banda Y así finaliza esta primera mitad del encuentro El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!